¡Impresionante! Yo soy Misha y vamos a cocinar juntos. La mejor receta del planeta. Hoy tengo una receta bien rica. Bacon americano. Te voy a mostrar cómo se hace esta receta bien rica y bien fácil para hacer en casa. En cualquier momento para hacer desayuno o de cena. Vas a ver que es una delicia. ¿Qué vamos a utilizar de ingredientes? Bacon fresco fileteado. Pimienta blanca. Una sartén o una plancha. Y tampoco nos puede faltar sal gruesa. Si no tenés sal gruesa, no pasa nada. Le puedes meter la sal fina. Aquí lo tenemos. Una vez que tenemos todos los ingredientes, nos vamos a poner a cocinar. A nivel máximo. En este caso, lo tengo al 9. Vamos a poner el bacon. Muy importante. Si no estás suscrito al canal, suscríbete ya. Lo vamos poniendo bien parejito. Que nos entre todo nuestro bacon. De esta forma lo hacemos así. Esto es perfecto para el desayuno. Te puedes hacer un huevo frito con un zumo de naranja y queda perfecto. Ahí lo tenemos. Siguiente paso. Vamos con la sal. Abrimos la sal. Le echamos bastante. Eso a gusto de cada uno. Pimienta blanca. Es una receta bien simple y bien rica. Muy fácil de preparar en casa. No hace falta ni aceite. Ya sabemos que el bacon es muy grasoso. Hay que esperar y tener un poquito de paciencia. Esta receta es de mi abuela. Ya va teniendo colorcito. Lo mismo que siempre. Un poco de sal. Un poco de pimienta. Si no le quieres echar sal, no hay problema. Si no le quieres echar pimienta, no pasa nada. Con su propia grasa se está cocinando. Se está dorando. Eso le tiene que dar un sabor especial. No abusen de esta receta. Porque ya sabemos que el bacon tiene mucho colesterol. Ya casi está nuestro bacon. Vamos a echarle un ojito a ver qué tal está. Ya tenemos listo nuestro bacon. Con mucho cuidado vamos a sacarlo de la sartén. Lo escurrimos un poco para que caiga el aceite. Y lo ponemos al plato. Impresionante. Le voy a pegar un mordiscón. Eso fue por hoy. Nos vemos en la próxima receta. Chau, 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 chau. Chau. Chau.